Entendería el hate de esos tantos bobos Por variar de medios yo ya no hiciera alucinar Pero dos debes antes de ser yo veo evolucionar No es que me cambie de gamer que ahora abarco todo Como sacaría de más... Every day como lo hago Every day como lo hago Ahora también venía a decir Me fei que acomodado Pero si te duela nada de lo que me saco a la vez Por el beatmaker de Uruguay me tiran mis de onda Y los mejores productores me graban gratis Porque la primera grabación es la... Una ronda Man, ¿por qué? Tipo, me bajan los frames así de golpe Como por dos segundos Todo el rato Capido, me bajan los names ¿What? ¡Estás corriendo, boludo! Corriendo la perrita, magia Ay, 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 ay Vamo al HI, guachín Dale, dale, dale que acá no andamos con vuelta F*** esaually, bro No, what the fuck? No, what the fuck? Ay, casi me mato solo ¿Dónde están? ¿Me escuchó? Fuck you, bitch ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La concha tu hermanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Dentro por acá! ¡Dentro por acá! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Morí! ¿Están temprano ya? ¡Sí, te fuiste muerta! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta, 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 muerta! ¡Dux! Ya está, ya está, man Mirá, mirá Estos pibes, ¿qué se piensan, burro? ¿Que me pueden matar? Se fue todo por abajo, cagoneando Mirá, mirá, mirá ¡Vate conmigo! ¡No más, te fuiste quiteado porque yo tiré a granadazo! WTF, y esta pared como mierdas de él, boludo ¿Alguien me explica? Bueno Ok, muerto Le rusheé así porque soy buenísimo también, boludo Mucho ras, ¿eh? Mucho ras La verdad que sí, pero ahora estoy cagando a tiro No tengo problema Mirá, es en high ground ahí ¿Qué crees que es, boludo, para estar ahí arriba? ¿En serio me la estás contando? ¿En serio me la estás contando? ¿Qué onda, brother? ¿Todo bien? ¿Viste que Pigot se hizo otro tatuaje? Ya, le gustó, ¿eh? Ya le gustó, ¿viste? Le gustó, le gustó Está viciado ¿Qué vas a hacer? La vida es así A veces la vida es como un espantapájaro Me mataron ¡Me mataron! Si me andan amenazando los suscriptores, loco ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡F behöva esa nena parada, bro! Fue muy de golpes ¿De dónde fue, man? Hay que ir a zona, Ray No, amigo, ¿qué hice? Estoy muy duro, eh Quiero que lo sepan, no juego hace días Así que ¿No tiene match? Creo que no tiene match este pie Oh, my God Ok, estoy muerto No tiene match, más Ah, sí, tiene match ¿De vuelta para abajo? Oh, my God La tenés por el suelo, hermano Me voy a poner esto Y después te mato, loco Dale chill Mirá como clava, mira, mirá Gracias, loco Llego, ¿no? No, no llego, bro ¡Vamos! ¡Pasud! ¡Vamos! 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 500 de piedra Dale, dale, con 3 Oh, my God No le saqué casi nada de mats Vuelve para atrás Me pasó por acá abajo el pide No le saqué No le saqué Oh, my God Oh, my God 4 de vida Me controla aquí el del otro Acá está, boludo Primera partida después de semana, loco No le saqué No le saqué